He encontrado con gratas sorpresas, como así no tantas. Aún así tuvimos en cuenta de que este año lamentablemente no ha cooperado mucho el clima con la producción. Pero bueno, aún así hemos encontrado bovinos que han sabido expresarse muy bien, expresar el varietal, más allá de todos los problemas, así que realmente estamos muy conformes con la cosecha de este año. ¿Cuántas muestras se han presentado? Y se han presentado más de 30. Sé que hasta más de 30 se presentaron. Cuando uno llega a la muestra número 15, ¿se da cuenta más o menos? ¿Sigue distinguiendo los sabores? Se pueden llegar a distinguir. Igual nosotros hemos hecho toda una clasificación. Primero, por ejemplo, hacer primero una degustación de blancos. En caso de que sean algunos secos y otros dulces, también eso se separa. Luego los rosados, luego los tintos. Ver qué varietales tenemos entre los tintos. Por ejemplo, todos los Malbecu un día, luego todos los Monarda, los Cabernet. Y quiera que no, ahí se acorta un poquitito y se nos hace más fácil.